¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro Reign of the Trilogy. Nos encontramos en el segundo juego de la trilogía, Spyro Riptor Rage, o En Buscado de los Talismanes, y estamos delante del último nivel normal del juego, en el cual tenemos que recoger orbes, tenemos que recoger gemas, de hecho, pues, me parece que nos faltaban, creo que son 64 orbes en total, entonces, a no ser que el último jefe que Riptor tenga un orbe para terminar el juego, pues, el nivel que vamos a hacer tiene 400 joyas, como lo han tenido todos los niveles del juego, lo cual es un poco aburrido que siempre tenga el mismo número de joyas, pero bueno, es lo mismo, da igual el número de joyas que haya en cada uno de los niveles, y tendremos también, lo he dicho, o 3 o 4 orbes, en total son 64, así que, vamos a entrar a este último nivel. A ver, efectivamente, 400 gemas y 4 orbes, así que, no es un nivel demasiado difícil, la única historia que hay es, no sé si os fijáis, hay a lo lejos, se ve el arco, por el cual vamos a conseguir superpoder, que el superpoder va a ser el del vuelo, me parece que es el del vuelo, pero creo que también, aparte del vuelo, creo que también podemos disparar, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, el de supervuelo lo vamos a conseguir, y bueno, hay un montón de gemas por todas estas zonas, y habrán dos misiones, si os fijáis, al lado del poder del supervuelo, hay como unas esferas, ¿vale?, que son los orbes que nos pueden dar ahí en esa zona, de hecho, eso es el final del nivel. Como ahora tenemos más distancia de dibujado, pues podemos verlo. La insurrección de las granjas se nos ha ido de las manos, hay que restaurar el orden, busca a la droide inventora que está trabajando en algo importante. Con tantos recortes, los ascensores necesitan mucho más mantenimiento. Mira, este se ha atascado, creo que volverá a funcionar si le das un golpe. Pues nada, los ascensores, mucho mantenimiento, pero si queremos arreglar el ascensor, hay que meterle así. Vale, a veces solamente podemos golpearlo por la espalda o cuando se desprotege del escudo. Así que nos quedamos quietos, esperamos a que baje el escudo para dispararnos y le metemos. Bueno, y estos se suicidan directamente, pero si los conseguimos redireccionar podemos golpear a estos tíos, que son exactamente iguales que los del último nivel del primer Spyro. O sea, son diseños diferentes, pero disparan con una metralleta en arco. Entonces tenemos que ir saltando de un lado al otro para poder acercarnos a ellos. ¡Ostras, ostras! ¿Por dónde han pasado estos? Ni los he visto. Ah, vale, el huevecito este era lo que nos recupera vida. Aquí tenemos... Por eso creo que nos van a dar también el poder de... Aparte del poder del vuelo nos van a dar también el poder de las bolas de fuego, porque aquí esto lo tenemos que romper. Aquí creo que tenemos el primer orbe en una misión. Como ves, un buey salvaje ha entrado en la armería y creíamos que congelar el camino mantendría alejados a los animales. El buey es muy duro. Te aconsejo que uses bombas contra él, aunque seguro que necesitas unas cuantas. Es como una especie de mini-boss, para que nos entendamos. No he entendido... No he entendido por qué me llevaba esa hostia tan gratuita ahí. No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Amigo. Vale, me van a matar una vida por retráker, pero ya sé lo que hay que hacer. Las que tiran recto tienen que ser las que... Las tenemos que devolver. Toma, otra. El problema es que estamos en hielo. Esto es como el hockey. El partido hockey que tuvimos al principio del juego. Tengo un poquito más de mala baba. No, ojo con esa. Esa venía con mi nombre. No, las que vienen por el centro, por el centro. Las que vienen... ¡Oh! ¡Qué mala suerte! He perdido tres vidas tontamente. O sea, tres toques tontamente. He perdido una vida por gilipollas. Venga, va. A ver, la tiras por el centro y yo te la devuelvo. No, si las tiras ahí, pegada a ese lado, no puedo hacer nada. Solo las que tiras por el centro. Porque esa tampoco. Esta sí. Fácilísimo la misión. Ahora podemos defender nuestra ciudad como a este vino. Toma este bonito regalo. Nada, he hecho el matraco en este. Creía que colocándome aquí y devolviéndole las bombas entrábamos. No, pero había que entrar al ruedo. ¿Vale? Meternos aquí en el hielo para deslizarnos y toda la historia. Fallo. Ha sido un fallo grave. Lo cual me ha costado pues varios toques. Entonces, claro, cuando hemos hecho el combate. Uf, hablando de fallos. Bueno, pues nada. Me seguiré llevando hostias gratis. Parece que está de moda. Vale. Qué to... Qué to que me das. No quería subir tanto. Vale. Bueno, da igual. Luego... Luego haremos las cosas que tenemos que hacer. Si aquí nos falta... Anda. Vale. El límite del nivel. ¿Qué? Ah, Spyro. Me enteré de que venías. Gracias por tus esfuerzos por impedir el intento de golpe. Toma este objeto. Creo que a los seres vivos os gusta. El primero de Avalar. Un poder combinado. Menos mal que estás aquí para probarlo. Menos mal que estás aquí para probarlo. Hay que detener a las ovejas invasoras de las naves espaciales. Bueno, pues lo dicho. Era un poder combinado. Nos daban el poder del vuelo y el del fuego. Entonces, vamos a lanzar bolas a distancia mientras volamos. Y los dos orbes que nos faltan, básicamente, tenemos que encontrar... De momento son naves invasoras. Y, bueno, vamos a hacer aquí un poco de guerra de las galaxias aquí de... De combate. Hay que derribar a los platillos ovejunos. Tres que hay por aquí. Por cierto, disparan, ¿eh? Vaya diseño de las cabras. Disparan. Ya me acuerdo. Disparan por detrás. No hay que colocarse a la espalda de ellos. Vale. Bueno es saberlo. Hay que mirarlos siempre de frente. Creo que disparan por la espalda. Eh, sí. Que no me cuente tu vida. Eh, no sé lo que ha pasado ahí, pero ha sido muy cerdo, que lo sepas. O sea, serás una oveja, pero eso ha sido muy cerdo. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Te oigo, pero no te veo. Ya te veo, ya. ¡Ya te veo, ya! Venga, venga, a tu casa. Un buen trabajo. Has conseguido derribar del cielo a las ovejas. Toma este orden por tu pericia. Ahora son cinco los platillos que hay que destruir. ¡Ostras! Que lo tenía encima. ¡Ostras! Ponerse de cascada. ¡Ostras! 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 Buen vuelo, piloto. Has demostrado la genialidad de mi invento de poder doble. Ten, toma esto para conmemorar tu victoria. Ya tenemos todos los orbes. Ahora lo único que nos queda es recoger el resto de gemas que nos faltan. Como veis hay un montón de pequeñas zonas donde hay gemas. A ver, tú por aquí. Por aquí arriba. Por aquí arriba. No me va a dar tiempo, ¿verdad? Además me he metido al revés. No, 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 no. Si me da tiempo, sí. Me he metido bien. No, 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 no. Ah, nos faltan, nos faltan... 38 gemas. Bueno, de 38 ahí tenemos 15. Voy a ir unas cuantas más. Oh, lo hemos hecho. Nivel completado. Nivel completado al 100%. Ahí tenemos las 4 bombas. O sea, perdón, las 4 bombas. Los 4 orbes. Ahí está valiendo lo del bombardero. Vale, pues nivel 96% del juego. Solamente nos falta un 4% que es ripto. Así que volvemos a casa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues nada. Pues nada. Todo al 100%. Solamente nos falta el jefe. Y luego cuando se abra este portal, ¿qué nos llevará a...? Pues no hay que hacer nada, ¿vale? O sea, no aumenta el porcentaje, pero hay como una especie de nivel extra en el cual nos permitirán participar en varios minijuegos y tal. Bueno, no es que desbloqueemos. Creo que se desbloqueó una especie de modo teatro, modo cine o algo así en el cual se pueden ver algunas cinemáticas. Creo que las de inicio y las de final de cada uno de los tres capítulos. Pero en realidad pues tampoco es que haya nada así muy espectacular. Pero bueno, creo que hay varias pruebas. Recuerdo que hay una que es de apuntar, hay otra que es de montar en la vagoneta, como ya hicimos en el segundo capítulo, en las januras otoñales. Hay un par de misiones así. Entonces, bueno, pues si no se atascan demasiado las intentaré conseguir más que nada para desbloquearlo todo y tal. Pero no es imprescindible para prolongar el 100% del juego. O sea, en este juego no pasamos como en el anterior del 100%, no pasamos al 110 o al 120, etcétera, etcétera. Este solamente 100% y punto pelota. Así que, el próximo nivel, la arena de Ripto, jefe final. Y nos quedan solamente dos vídeos. Así que, como siempre, espero de verdad que este os haya gustado. Espero que os esté gustando esta partida a Spyro Reignade Trilogy. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo. 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 Gracias.